Por ejemplo, la A es la primera, ¿verdad? Entonces, esta es la A. Si quisiéramos poner una E, pondríamos así. Si pusiéramos una I, sería un punto. Una O es así, una curva hacia la derecha, y una U es una curva a la izquierda. Esta es la A. Esas son las locales. ¿Sí? Bueno, entonces esto significaría CUA. La sílaba CUA. ¿Se entiende? Bueno, vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio de lectura. Muy simple. ¿Ya? Vamos a hacer algo así bastante fácil. Así a nivel 1. Y para esto vamos a invitar a alguien que ha sido realmente toda una inspiración para el trabajo de investigación de la Comisión de Lenguas. Quisiera presentarles a nuestro querido amigo Taláceo. ¿Usted es Taláceo? Para que vean que cualquiera puede leer en lengua. Es facilísimo. Por cierto, Taláceo es una palabra en cueña que significa aquel que tiene el pie como una lámina. O sea, palmípedo. ¿Ya? A ver Taláceo. Lee, por favor. ¿Otra vez? La última vez. ¿Ve? Es facilísimo. La última vez. ¿Ve? Gracias.